Gracias a todos estos mamis preciosos que están aquí con nosotros, pero ahora atención, esta rutina es para que todas las mamás regresen a su peso ideal. Claro que sí. Porque siempre, pues ya sabes que después de tener hijos, que uno se descuida, pues no le da tiempo a una. Y que se vean mamacitas. Exacto. Sí, como Tania, como Escalona. Sobre todo, buscando la salud. Por supuesto que sí, sobre todo la salud. Mental y física. Vamos a comenzar, mira, sí, abrimos y cerramos, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sentaditos nada más, mira. Russian twist, va. Piernas arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, tenemos invitados de lujo. Sienten acá. Mira, esto, topete, vente para acá, sentadito. Elenco y partí. Siete, ocho, así mira, nueve, diez. Arriba, vente de arriba, saltitos, mira. Saltitos cambiados, mira. Uno, dos, tres, vamos, cuatro, cambia, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Por supuesto, yo entiendo con mi hija, Nanda, para que sepan, ¿sí? Y te vas a estar, ¿eh? Vente de arriba, porque sí, abarra. Apoyemos nada más los dos, vos. Y mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos arriba, de nuevo arriba. Vente, no te me caigas. Eso es, portachín. Vente, portachín, mira. Y vamos a hacer lagartijas con recorrido. Mira, portachín, vamos abajo. Eso, portachín, lo estás haciendo muy bien. Arriba, eso es, vamos. Dos. ¿Qué tal, portachín, eh? Ahora sí te estás poniendo más portachín, eh. Vamos, vente. Muy bien, equipo, muy bien. Vamos, dos más. Dos más, dos más. Sí se puede. Una más. Vámonos. Sí, mira, de nuevo acá. Sí. ¿Tara vez? Piernas arriba, portachín. Y vamos a hacer un ocho con las piernas, mira. Eso, uno, dos, tres, cuatro. Vamos, portachín. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez, arriba. Vámonos. Mira, vamos a hacer esta cinturita que todos queremos. Portachín también la quiere, ¿sí o no? Abajo. Venga mi Tania. Uno. Dos. Venga, eso es. Tres. Tres. Vamos, Paul. Cuatro. Cinco. Cinco. Son sentadillas. Sentadillas. Ándale, portachín. Esos son. Es que mi papá, mi mamá hace sentadillas. ¿En serio? Es portachín. Mira, todos ya saben, va. Jumping ya. Vámonos, vas. Uno. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cien. Ocho. Nueve. Diez. Eso es todo. Planchitas, mira. Vámonos con plancha. Vámonos, vas. Plancha. Mantenemos allí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien, Tania. Cinco. Seis. Siete. Señora Linda en casa, comienza en la mañana haciendo ejercicio con portachín y nosotros. Cambiamos, vas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Mira, portachín de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Venga, portachín. Cambio, portachín. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Un momentito, portachín. Cuéntame. Venga. Increíble, Tania. Muchísimas gracias a todos. Gracias, portachín. Pequeño, como chico. Una boquita. Andale, a ver. Boquita, gracias, boquita. Gracias, boquita. Gracias, a ti. Gracias, Marlo. Haga el ejercicio con tus hijos. A ver. Cuéntame un paso. Se llama bonita. Vámonos contigo, negrito. No. Vámonos contigo, negrito.